No te extrañes que yo me haya desterrado Y no camines por el barrio Lomberena No te extrañes que yo me haya desterrado Y no camines por el barrio Lomberena Y te juro que vivo como el pirata Y rondando la muralla en Cartagena Y te juro que vivo como el pirata Y rondando la muralla en Cartagena Garantizo que ningún hombre resiste Esta gran pena que me vive atormentando Garantizo que ningún hombre resiste Esta gran pena que me vive atormentando Y por eso le voy a pedir a Molina Y que pinte este corazón tan grande Y por eso le voy a pedir a Molina Y que pinte este corazón tan grande Porque si quieres una prueba mi amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida De la guapita Molina Y para ver si te condueles Este corazón tan grande Para el gran Alfonso Miraya Piloto ¡Opa! Como el 9 de septiembre cumples año Ay yo quisiera regalarte muchas cosas Como el 9 de septiembre cumples año Ay yo quisiera regalarte muchas cosas Y al cielo Le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Y al cielo Le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Que si quieres una prueba mi amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida De la guapita Molina Y para ver si te condueles Este corazón me cede ¡Petobabros! Vamos al mejor festival Una de acordeones ¡Petobabros!